de este libro, y que es en realidad el primer poema del libro que después yo no me di cuenta hasta mucho tiempo después. Quinto presagio. Quisiera que el mar saliera de entre tu falda y poder abocarte como hacen los amantes saturados. Quizá te nombraría para que seas letra que emprende vuelo como un ramo de gaviotas. Diría que tu pelo me inunda la cara como con una marejada violenta, que tus ojos son parajes donde la noche duermen. Que la parcela de tu espalda la trabaja en mis manos y que tus caderas llaman al tacto. Pero no, no porque no lo seas. Pero no porque no lo seas, sino porque la mujer del poeta siempre está rota y guarda un cuchillo blando entre los muslos. Se asoma por la ventana esperando la hora del llanto y se vuelve con una sonrisa entre las manos. El poeta escribe para mostrarle la ruta de la memoria, el vuelo de la arena al tiempo y el canto de las olas cuando las nubes se secan. Pero nada basta, la luz no inventa el día, las balas no son la indefensa propia y los poemas no pagan las cuentas. Pero por eso estas letras son las interminables patas de un grillo que nos cesa, un canto que se troza en la fragilidad del deseo, una mano que tiembla y no escribe, una gaviota que entra al mar y no vuelve. Bueno, 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 no sé cuál es el otro. ¿Qué opina? ¿Bocanada o la otra? Ahí, esta bocanada es una... Bueno, la materia de los peces. Es un poema que tiene un epígrafe de José de San Marima que dice Dadnos el secreto, brisas de la mañana, que comienza de la noche que nos libera en el océano estelar donde ya somos peces. Quise un día buscar los nombres del mundo. Me lancé a los mares, rompí el astrolado. Vendé los ojos al vigía y a jirones desprendí el timón. Me dejé llevar por el eco de una gaviota que vagaba en el recuerdo. Entarré la espuma de la primera ola de la noche bajo mis ropas y dejé perder mi vista en las lejanas fábulas del agua, en el lomo tembloroso, donde se mece la temblanza. Vino entonces el sigilo de un pez manso que asomaba su dorso apenas a la superficie. Rendido suavemente a la noche, confundía ya su travesía. Andar con rutas perdidas es andar con la memoria muerta, la boca seca y la tiniebla en la sangre bordada. Vi en sus territorios alzarse a un emigrante de otras aguas. Se alzó abriendo la boca con un tono ahogado al aire. Intentó volver a la sala antes del alba, rompiendo la sábana brillante del reflejo. Vino el duelo de las miradas laterales. Yo mismo estuve en medio contemplando. Uno provenía de las aguas cercanas a los ojos y la luz, el otro de las regiones donde la corriente te lleva a las moradas de la roca. Uno tenía en los ojos el nombre de un lugar lejano, el otro llevaba la calma en el cardumen en los ojos. Se miraron hablando la lengua del peregrino del agua y mirándose afuera sin darnos señas del camino. Y bien, la última parte de esa antología también es una especie de catarsis de darte cuenta de qué fue lo que intentaste y qué fue lo que pudo haber sido distinto, lo que tendrías que haber cambiado. Entonces hay momentos en que uno tiene que soltar los libros porque si no quiere seguirlo haciendo cambios y nunca los termina. Esta última parte, como les decía al principio, es un poco triste porque empezamos con hombres colombianos en 2002, pero terminamos con estas mismas noches en Monterrey diez años después exactamente con la misma situación, salvo que acá no tenemos coches bomba. Y la intención de este poema final fue escribírselo a un amigo muy querido que trabajé con él muchísimos años, un buen Ponchito, Poncho Medina, que dio a su cumpleaños hace poco más de tres años. Salió de su casa a un partido de rayados, iba rumbo al estadio. Su familia le estaba preparando una fiesta sorpresa por la tarde para cuando saliera del estadio. Y pues nunca llegó al estadio, ni a la fiesta, ni a ningún otro lado. Fue un tipo tranquilísimo, que no le hacía nada a nadie. Su mayor vicio eran los videojuegos y fumar Malboro Lights. Y pues bueno, supongo que a estas alturas cada uno tiene historias así, de primera a segunda mano. Y es terrible que nos hayan metido en una guerra donde nadie pidió estar, donde nadie en realidad pidió estar. Y este es para Poncho Medina. Tiene dos epígrafes, uno de Cristina Peri Rossi, Tengo un dolor aquí, del lado de la patria. Y otro de José Eustacio Rivera, un colombiano. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. En estos días, en que las hogueras se vuelven extraños frutos colgando de los puentes, en que la voracidad anda sin cabeza, cuerpo, solo cuerpos a los que se le saca la vuelta en la calle, como cadáver de un animal sin carne, pedazos de carne en sacos y cubetas, niños jugando a la muerte sin agua en las pistolas, abdómenes planos de tanto tirarse al suelo, estos días en los que el azarte frío y el miedo que entumece como estatua, donde las miradas en diálogo de carro a carro acarician la calma hombría que tiembla bajo los pantalones, estos días en que nos hemos quedado sin sueño y en este silencio frío que desdobla un horizonte que ya no es, un pensamiento cautivo, la voz sosegada, lo incierto es que fuimos cuando nos dejamos vencer, estos días en que se escucha el llanto del aire tras la bala que surca el tiempo sin fin, en que los helicópteros ronronean y espantan los loros silvestres, estos días en que nadie pidió ir a la guerra pero deambulamos en ella, estos días en los que todos somos culpables, salvo los culpables, en los que requerimos más carpinteros para los ataúdes de los tiempos tibios muertos de la jornada, en estos días en que los noticieros decidieron callar y lavar sus ojos para borrar de ellos la silente sangre, estos días en que los desaparecidos y la lluvia en ellos son abono de la hereda de una patria yerta donde no habrá recuerdos de gloria, estos días en que las víctimas son números y nombre y marchan y gritan y nadie oye, estos mismos días son los que Dios eligió para hartarse en nosotros y dentro de su pueblo más cerrado, nosotros. Muchas gracias por estar aquí.